Mi nombre es el Dr. Miles Reed y es un placer estar aquí compartiendo algunas de nuestras historias y experiencias personales con nuestro amado maestro y asesor, como se llamaba a sí mismo, Carlos Castaneda. Mi nombre es Erin Alexander. De hecho, ese es un nombre que él me dio, Castaneda. Mi nombre de nacimiento es María Guadalupe Blanco y nací en Argentina y ahí es donde lo conocí por primera vez. Yo nací en los Estados Unidos, en Baltimore, Maryland. Crecí en Argentina y de hecho estaba de camino a la India para hacer un posgrado en medicina ayurvédica en la universidad. Cuando mi vida dio un giro de 180 grados y mi camino me trajo auspiciosamente a conocer a Castaneda y todo cambió. La historia de cómo lo conocí es pivotal, una historia decisiva. Cuando era adolescente estaba comenzando a explorar el mundo del espíritu por primera vez. Crecí en un hogar de intelectuales. Mis padres eran científicos, una cultura europea. Entonces yo era un producto de la forma europea de ver el mundo. Antes de leer los libros, bueno, comencé a leer los libros de Castaneda cuando era adolescente y mi mundo dio un giro completo. Se puso de cabeza. No podía dejar de leer. Literalmente caminaba por la calle mientras leía sus libros. Abrió para mí toda una forma nueva de ver el mundo. Había un misterio y nunca había sido expuesto al misterio en mi hogar y en mi crecimiento, en mi formación. También trajo el acceso al misterio a través de la experiencia del cuerpo completo. Y eso realmente me llamaba profundamente. Siempre tuve sus libros, creo como miles o millones de personas en el mundo, casi como un manual, de los cuales o del cual trataba de guiar mis acciones en mi vida. Aun cuando no estaban escritos como un manual, sino como sus recuentos personales de sus propias experiencias. Su maestro, don Juan Matus, no había otra opción u otro vehículo para cómo podemos llevar esto a nuestra vida. Entonces estaba leyendo y tratando de vivir así durante mi adolescencia. Después fui a la escuela de medicina. Viajé alrededor del mundo. Tomé un año sabático. Llevaba sus libros en mi mochila. Y después, una vez, al inicio de los noventas, estaba viviendo en Argentina, asistíndole a la escuela de medicina ahí. Escuché de una amiga que había conocido de hecho a Castaneda, que estaba interesada en juntar a otras personas interesadas en su trabajo. Ella era una filósofa de los círculos académicos de Argentina. Y en ese momento, dentro de esos círculos, sus escritos y enseñanzas eran controversiales. No sabía si eran reales o si eran historias. Ella lo conoció porque él vino a Argentina para dar algunas conferencias. Y ella se transformó. Porque eso es lo que sucedía casi con todos con quienes se cruzaba personalmente. Tenía un carisma increíble. Y tocaba la vida de las personas muy rápidamente. Y las transformaba para bien. Ella estaba desesperada para encontrar a otras personas que pensaran como ella. Y yo inmediatamente dije, sí, quiero conocer a alguien porque era la oportunidad para atender un puente con alguien que de hecho lo hubiera conocido. Y no solo con los libros. Transcurrieron seis meses entonces antes de que esto se diera. En esta reunión había alrededor de 25 adultos, la mayoría del círculo intelectual de Buenos Aires. Y todos querían solo hablar de sí mismos. Es algo que él nos enseñó. Solo queremos contar nuestra historia. No queremos escuchar a los otros. Queremos que otros nos vean a nosotros y ser reconocidos. Todos querían dar su propia opinión acerca de los libros. Y no había interés realmente, me di cuenta. No había interés en lo que ella tenía que decir o en su experiencia. Había otra persona en el grupo que tenía un interés agudo como yo. Y lo vi. Dije, él también está muy interesado. Entonces terminó la reunión y nadie propuso ni siquiera hacer un seguimiento. Todos expusieron su propia manera de pensar y regresaron a sus vidas. Pero yo me quedé y este otro hombre se quedó. Y ahí es cuando realmente comenzó la reunión. Realmente forjamos una relación muy especial. Y sí, ella también lo había conocido. Entonces los tres comenzamos a reunirnos. Y en ese momento, en el 92 o 93, ella me dijo, tienes que conocer a Castaneda, eres perfecto para lo que él piensa, eres perfecto para él. Tenía mucho entusiasmo en que yo lo conociera. Y mi posición fue decir que si mi destino es conocerlo, va a suceder por sí mismo. Transcurrió un año y en un momento dado, nos separamos los tres. Ella regresó a los Estados Unidos, a Los Ángeles, con el propósito de tratar de reconectarse con él. Y el círculo, nadie sabía cómo encontrarlo. No estaba al alcance. No podías llamar un número o nada de eso. A propósito, se mantenía fuera de las luminarias, digamos. Ella regresó a mí y me dio un número para localizarlo en Los Ángeles. Me dijo, si vienes a Los Ángeles o si estás en los Estados Unidos, llámame. El otro amigo de nosotros, de nosotros tres, también fue por sí mismo a viajar a Sudamérica para regresar a Los Ángeles y encontrarlo. Y yo seguí con mis estudios y después me organicé para ir a estudiar un posgrado en la medicina ayurvédica. Yo ya había estado en la India. Era un tipo hippie, muy bohemio. Y estaba interesado en las filosofías orientales. Y me veía a mí mismo, convirtiéndome en un doctor ayurvédico y viviendo incluso ahí. Pasó un año y medio desde que había estado en contacto con ella y con mi otro amigo. Estaba en San Francisco. De hecho, iba de camino a la costa este para ir a la India. Y tuve un sentimiento. Estaba caminando por la noche en la calle, en la ciudad. Y un sentimiento me hizo darle la vuelta a la izquierda en una calle en particular. Quizá estaba buscando librerías interesantes para leer acerca de filosofía o esas cosas que me interesaban profundamente. Nuestro maestro le llamaba esto el centímetro cúbico de suerte. algo muy tenue, una cosa muy pequeña, un impulso que nos lleva a hacer una llamada o a acercarnos a una persona que conocimos hace tiempo o abrir un e-mail en ese momento. Lo que sea. que hace que aparezca una pista y sigues esa pista y eso termina transformando tu vida completamente y se convierte en algo monumental. Mi sentimiento que me llevó a girar en la esquina. De hecho, había una librería y en el momento en que giré vi que había un cartel para un taller en Hawái de Castaneda. Yo no tenía idea de que siquiera había algo disponible para el público y de inmediato dije, wow, están haciendo algo en público. Y mi segundo pensamiento fue necesito llamar a mi amiga. Tenía su número de teléfono. No la había visto por un año y medio. La llamé y en el momento en que descolgó el teléfono Dios mío, no puedo creer que me hayas llamado. Tienes que venir a Los Ángeles. ¿Qué pasó? Dije, tengo un boleto para ir a la costa este. Me voy por dos años a la India. Ella dijo, acabo de ser invitada a una clase personal con él. Y yo no los había visto. Y había viajado un año y medio para ser invitado. Y finalmente, llamaste ahora. Ese es el destino. No sé, tienes que venir. Y luego ella dijo, pero espera, realmente, no tengo realmente un número para llamarlo. Tenía el número de alguien más que me conectó para invitarme a esta clase. No sé, es muy extraño. Entonces ella dijo, mira, llámame mañana por la mañana. Solo llámame mañana por la mañana. Colgué y la llamé al día siguiente. Y dijo, no vas a creer lo que sucedió. Y por cierto, eran teléfonos de paga. No había celulares. Estaba yo llamando desde un teléfono de paga en la calle. Ella no podía llamarme de regreso. Justo cuando colgaste conmigo, adivina qué, Castaneda me habló. Nunca me había llamado antes. Entonces, les colgué el teléfono, era él, y le dije, le conté acerca de ti. Le dije quién eras, y cómo nos habíamos conocido, y cómo me habías acabado de llamar. Y me dijo, tráelo, invítalo. Y yo, entonces, simplemente seguí mi impulso y cambié mi boleto y volé de inmediato a Los Ángeles, donde esa tarde era esa clase. Entonces, mi amiga la filósofa dijo, una sorpresa que no vas a creer, lo vas a ver mañana. Entonces, estoy caminando, cruzando la calle en Santa Mónica, hacia un estudio de yoga, donde esta clase privada se iba a dar. Y en el momento en que estoy cruzando la clase para entrar a la clase, en el otro lado, ¿quién camina? ¿Quién está? El otro amigo del trío. Él también había llegado desde Sudamérica, llegado a los Estados Unidos, quizá ocho meses antes, y también había estado tratando de ser invitado a través de nuestro vínculo con la filósofa. y también lo habían invitado a la misma clase. Entonces, los tres auspiciosamente nos reunimos de nuevo, nos encontramos de nuevo en la clase con Casaneda en persona. Y todo cambió. ¿En qué año fue? Esto fue en el 94, 95. Y él me invitó a comer almuerzo con mi amiga de Argentina, con mi amigo de Argentina, que terminó siendo un aprendiz directo como yo y como Aaron. Y era un grupo muy pequeño de gente. Éramos 15, 16. El destino que nos juntó desde la primera reunión en Argentina y algo en mí que sabía que si mi destino era conocerlo, iba a suceder por sí mismo y así sucedió. Una vez que se dio, él me llevó al día siguiente a almorzar. Yo estaba asombrado porque estar con él era como una droga en cierta forma, como un elixir. No podías obtener suficiente, querías más. Y también había una gran intensidad porque tras un rato necesitabas un descanso porque era muy intenso en su personalidad. Pero cuando te ibas necesitabas verlo de nuevo. Él me llevó a almorzar a un restaurante cubano en Los Ángeles al que solía llevar a personas e ir por sí mismo en el Versalles y en el estacionamiento me dijo que el espíritu me había señalado para él porque yo era un médico. Yo algún día iba a atender un puente entre el conocimiento de Don Juan y la medicina y la salud. y toda mi vida dio un giro y nunca he regresado a donde estaba. Yo comencé a leer los libros de Carlos Castaneda en mi casa. Yo tenía 13 o 14 años y las enseñanzas de Don Juan Viaje Xtlan y el fuego interno estaban en la biblioteca de mi familia en español porque mi tía trabajaba para el Fondo de Cultura Económica que era un editorial en México de los libros de Castaneda. Nadie en mi familia hablaba nunca de Castaneda o abría siquiera sus libros pero siempre me atrajeron por alguna razón y comencé a leerlos y todo tuvo mucho sentido para mí los libros de tener realidades separadas múltiples después continuó mi vida yo crecí como católica y entonces siempre supe acerca del espíritu y acerca de orar acerca de algo más grande que nosotros me encantaba ir a la iglesia y durante la misa ver como mis padres y todos los demás en mi familia llegaban a la iglesia enojados enfadados de mal humor y algo transformativo asombroso sucedía con el aroma del incienso y los cantos y el llamado de la energía de Jesús o de lo que sea de lo que era la oración y todos salían de la misa sonriendo y felices siempre me gustó eso nunca comprendí el proceso pero me encantaba porque entonces mis padres eran un poco más amables y mis hermanos menos mal humorados y extraños conmigo y siempre quise llevar esa transformación a mi casa no solo los domingos siempre anhelé vivirla todos los días y al leer los libros sentía mi cuerpo y abriéndose mi corazón y no podía entender nada pero cuando tenía 15 o 16 años entré en un grupo de las enseñanzas de Gurdjieff que es filosofía oriental y las tiene que ver con las danzas de los derviches las enseñanzas sufi y tampoco entendía que estaba haciendo ahí pero mi espíritu se sentía muy vivo y en ese grupo me quedé en ese grupo nos quedábamos los sábados estudiando y leyendo y haciendo movimientos y un día el coordinador del grupo era una pareja un hombre y una mujer Annie y Diego Diego sacó el tema de leer a Castaneda y yo estaba muy feliz porque ya lo había estado haciendo por años yo tenía 17 comenzamos a leer a Castaneda y conectándonos con las enseñanzas y su energía entonces estaba familiarizada con él pero nunca lo imaginé como un ser humano vivo pasaron los años y un día una persona de mi grupo dijo Castaneda está en Buenos Aires es en Argentina va a dar una charla y dije ¿qué? y mi cuerpo comenzó a sentirse nervioso y me empecé a temblar y dada mi personalidad me fui a casa ni siquiera dije quiero estar en la reunión estaba de hecho un poco asustada me fui a casa y esa noche soñé que estaba en esa reunión y soñé todo lo que sucedía y soñé con él diciéndome tienes que venir a los Estados Unidos eso fue en el 94 en el 95 unos meses después conocimos a Rosa Cole que era la persona de la que estaba hablando Miles la persona que lo llevaba a conocer a Castaneda ella estaba organizando un taller de las enseñanzas de Castaneda en Buenos Aires la conocí y fui a ese taller y Carlos Castaneda los colegas de él Taisha, Abelar y Florinda Donner-Grau también escribieron libros increíbles acerca de sus experiencias con Don Juan las conocí en el taller y Taisha dijo tú vas a venir conmigo a Los Ángeles y yo dije espera tenía un trabajo y un novio y una vida en Buenos Aires y dije ok unos meses después estaba en los Estados Unidos y ahí es cuando lo vi físicamente por primera vez en el escenario el taller era de viernes a domingo y los lunes después de cada taller tenía una tertulia para los hispanoparlantes en las mañanas de los lunes alrededor de las 9 era la cosa más graciosa era un momento hilarante donde 40 o 50 personas latinos que iban a estos talleres en los Estados Unidos de México de México de Sudamérica cuando sabes como cuando ríes y te duele el vientre y dices ya no puedo reír más porque te duele así era de gracioso básicamente se burlaba de sí mismo porque decía aquí está Carlos Castaneda están desilusionados porque era bajo moreno no parecía intelectual o lo que sea que la gente esperara que fuera su aspecto era ligero y amoroso y realmente le importabas y te veía los ojos y te decía arrójate crea en tu espíritu siga tu deseo profundo del corazón en esa reunión en el 95 me parece que fue en octubre después del primer taller que impartió en Culver City unas 300 personas en una preparatoria fui a esta charla que de hecho fue en un estudio de ballet en Santa Mónica donde estoy tomando clases de ballet había 45 de nosotros y después de la charla Rosa llegó y me dijo nos quiere llevar a almorzar a ti a mí y a otras tres o cuatro personas yo dije de acuerdo y fuimos a almorzar alrededor de las dos al Versalles al mismo restaurante le encantaba ir a ese lugar cubano y nos sentamos y tomamos el almuerzo y me vio y me preguntó ¿qué quieres? ¿cuál es tu propósito? y yo dije no sé y supe en ese momento hablaba mucho con su cuerpo más que era más como una experiencia corporal estar junto a él y en ese momento me di cuenta de que nunca había tenido un propósito en mi vida ni siquiera sabía que podía intentar algo y él dijo quédate aquí y yo pensé ¿qué? y físicamente de nuevo me sacudí y comencé a llorar y pensé que vergüenza estoy en este primer almuerzo con Carlos Castaneda y estoy llorando como una niña quería mostrarle que era fuerte y presumir lo que fuera y entonces nos fuimos y el día siguiente me llamó de nuevo llamó a Rosa Cole y yo estaba quedándome con ella en su casa en un departamento en Culver City y me dijo vamos a desayunar a un restaurante en Wilshire y se comía un comía carne en la mañana y fui con Rosa y con él Rosa es una filósofa y maestra increíble es un hermoso es un hermoso ser humano ahora vive en Argentina y estábamos tomando el desayuno y supe que nunca iba a regresar a casa que tendría que decirle decir adiós a mis relaciones y a mi trabajo no podía no quedarme era una oportunidad para mí de transformar mi vida y de abrirme estaba más allá de cualquier cosa racional y me dijo bueno que has decidido hacer y yo dije ok me voy a quedar y Rosa también me apoyó con esa decisión yo no hablaba inglés así es así es como comenzó la historia fue un llamado de un lugar muy profundo de algo más grande que yo misma que comenzó de hecho años después cuando comprendí que cuando mi madre estaba embarazada de mí le rezaba a la Virgen de Guadalupe porque fue una preñez muy difícil y Casanea me decía me contaba acerca de como los españoles cuando llegaron a México la Virgen de Guadalupe de Guadalupe era de hecho una deidad de los mayas era la Virgen morena de piel morena y era esta fuerza poderosa de conexión con el espíritu entonces mi conexión con él y con México comenzó cuando aún estaba en el vientre de mi madre es algo inexplicable y mucho más grande de lo que quizá nunca podré llegar a comprender si eso me recuerda la forma en que el aprendizaje se desarrolló en general la regla tácita era nunca insistir en nada nunca insistía con nosotros en nada siempre era una invitación muy sutil un comentario sutil y él tenía esta expresión de estar energéticamente disponible que significaba estar abierto y disponible al espíritu a lo que fuera que el universo lo llamaba eso o el intento porque concebía esta fuerza impersonal más que una representación de un dios como una persona era una inteligencia impersonal a la que estamos conectados en la cual somos una expresión y la vida como viaje donde las experiencias nos invitan a desarrollar nuestra conciencia y de esa forma el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros y siempre era una insinuación y si no estabas energéticamente disponible si decías te llamo mañana déjame pensarlo sí pero siempre hacía bromas acerca del pero porque siempre ponemos quejas o excusas nuestro propio confort o inseguridad no nos permiten estar disponibles a la invitación a las solicitudes del espíritu como les llamaba siempre era una cosa muy tenue y recuerdo por ejemplo uno un proyecto que terminó siendo un proyecto muy grande el libro pases mágicos era dado que muchos de sus escritos especialmente durante los primeros años eran la expresión de experiencias directas que él había tenido muchas de ellas sucediendo en México en un ambiente y contexto completamente diferentes sin embargo era un hombre de la cultura occidental era un hombre urbano su casa era Los Ángeles y todas esas experiencias eran casi descabelladas y muy atrayentes pero realmente no le pertenecían a él o a nuestro tiempo era era muy importante en esta tradición de la cual había aprendido de su maestro ser alguien en alineamiento con el tiempo propio por ejemplo si estuviera vivo ahora le daría por completo la bienvenida al mundo de hoy que es tan diferente de lo que era hace 20 años los medios sociales internet toda la intrincada red de complejidades que enfrentamos entonces sus libros finales eran más una expresión de lo que quería transmitirnos el libro entonces de pases mágicos fue donde reflejó un aspecto diario y enorme de nuestro aprendizaje que fue los movimientos y como traer conciencia y conciencia deliberada de nuestro cuerpo para él no había diferencia entre mente y cuerpo eran una unidad ahora hoy en día casi lo tomamos como un hecho científico que lo es pero en ese momento tendíamos a dividir mente y cuerpo todas nuestras prácticas y nuestro entrenamiento se enfocaban mucho en traernos a conectarnos con la conciencia de nuestro cuerpo entonces los movimientos eran una parte muy importante se trataba de redistribución de la energía redistribución él decía ser joven tener juventud cuando eres joven es fácil pero ser joven cuando estás en los 70 como él era eso es brujería él era más joven que todos nosotros estaba en mejor forma que nosotros y estábamos en nuestros 30 y él estaba en sus 70 ¿hablaban del amor y devoción que él sentía por don Juan? porque lo que falta en la conversación es devoción y amor porque creo que eso es lo importante la gente siempre olvida eso seguro todo el tiempo que interactuamos con él siempre hablaba de don Juan lo citaba decía don Juan pensaba de esto esto o lo que o lo otro él siempre se ponía detrás y a don Juan al frente su devoción y su respeto por don Juan como su mentor como su benefactor así le llamaba invoía a todo y él mismo Castaneda a pesar de que a menudo se ve desde el exterior como un ser recluido misterioso fuera del alcance y quizá desapegado emocionalmente era la persona más amorosa que podías conocer para mí personalmente él fue el hombre más gentil y era generoso al extremo más allá de hecho sacrificó su propio cuerpo físico a partir del afecto y la generosidad del espíritu decía necesito tiempo y ya no hay tiempo estaba listo para dejar el planeta cuando yo lo conocí y quería quedarse porque le emocionaba mucho poder ayudarnos es decir no puedes no necesitas creerles a tus pensamientos puedes transformarte y recomenzar tu viaje de conciencia era el vínculo entre nosotros y el espíritu para ayudarnos a conectarnos de nuevo con el universo era generoso con su tiempo en cualquier momento que tenía disponible íbamos al cine también le encantaban las artes marciales era cinturón negro en Kung Fu estudió muchos años Kung Fu y artes marciales y como redistribuir tu energía y curarte a través del movimiento entonces le encantaban las películas viejas chinas de los 70 de artes marciales te llamaba a las 3 o 4 de la mañana y te decía ven vamos a ver una película y pasaban mucho tiempo viendo películas que nos inspiraban a ser disciplinados a enfocar nuestra mente en nuestro tiempo presente en sanarnos a nosotros mismos era una manera de amar y de recibir amor impersonal le contaba a Maes esta mañana como cuando nos volvimos padres aprendes a amar a tu hijo en una forma que es incondicional que no tiene palabras para describirse amo a mis padres que ya se han ido y amo a mi esposo de formas increíbles pero como amas a tu maestro y como tu maestro te ama a ti es indescriptible porque es impersonal nunca quiso nada de mi acostumbraba decirme te necesito tanto como necesito un hoyo en mi cabeza no me necesitaba lo hacía solo por el amor de hacerlo el amor de la vida amor por estar vivo y la vida es conciencia para él la conciencia y la vida son la misma cosa y la luz que emanaba de él de verte prosperar y despertar y en Nahual decíamos encontré esta cita en el periódico amaba eso él de ir de ver hacia abajo yo estaba muy deprimida traté de suicidarme cuando era adolescente cargaba mucha oscuridad en mi él acostumbraba explotar como un árbol de navidad de luces y amor y entonces yo me daba cuenta eso no soy yo es mi ego ya lo entiendo entonces no hay palabras para expresar su amor él estudió otras cosas como el cristo está en todos estudió a cristo o a mahoma otros maestros puedo contar la historia de cuando se fue don juan y que desesperado estaba por encontrar un maestro acostumbraba a contar esta historia que es algo graciosa cuando don juan se fue en el 73 se fue de este mundo y le dijo no te puedo no te puedo llevar conmigo tienes que quedarte y cerrar el linaje quieres hablar acerca del linaje de los videntes los nahuales lo que sucede con él es era un académico un pensador occidental y entró al campo fue a trabajar a hacer trabajo de campo cuando conoció a don juan desde un punto de vista de investigación para hacerse de un nombre en los círculos académicos de antropología y básicamente fue devorado por el sistema cognitivo de esta tradición que viene de lo que hoy es en México antes de la conquista fue capturado por eso y vivía a partir de ello desde el interior era una proposición global para la cual estaba disponible y que lo tomó creo que en ese momento que él era un aprendiz de don juan y don juan estaba vivo esta es mi propia interpretación porque nunca hablo específicamente de ello pero no había espacio para que él explorara otros tipos de maestros y tradiciones sólo estaba tratando de entender porque lo que había sido un campo de estudio se volvió a través de las proposiciones cognitivas que se le presentaron requirieron que él se sumergiera por completo en eso y a ese grado se abrieron las cosas en mi experiencia personal por ejemplo cuando decidí conscientemente volverme su aprendiz me mudé a los ángeles y mientras manejaba supe que tenía que deshacerme de todas mis creencias y mi historia personal y ser completamente abierto estar completamente abierto a lo que se me iba a presentar creo que después de que don juan se fue del planeta para continuar su propio viaje casaneda trató de encontrar un asidero lo primero fue la llamada a este linaje porque don juan le había traído que ni siquiera era algo que ni siquiera era de don juan él representaba a un linaje muy específico cada uno tenía un guía les llamaban el nahual tenían un pequeño grupo de aprendices y el propósito completo fue que todo ese grupo desarrollara su conciencia regresaran al infinito y entre entrenar a otro grupo y esto sucedió por generaciones cientos de años en secreto cuando se va don juan entonces es cuando el nahual trataba de hallarse a sí mismo y a otros maestros tiene esta historia de que fue a la india con un amigo de los ángeles a ver este swami no recuerdo a quien iba a ver en la india un gurú y estaba un poco reacio a hacerlo porque el se vestía con corbata como en los cincuentas no le agradaba la cultura de los sesentas de los hippies llegó de la india llegó a la india a Bombay después otro vuelo dice que le tomó tres días llegar a este pequeño pueblo en las montañas y cuando llegó ahí hacía calor y estaba cansado estaba lleno de pena por haber perdido a su maestro de mal humor con todos estos sentimientos en su interior entonces llegó y el swami iba a bendecir a todos sus estudiantes entonces Castaneda su amigo le dijo vamos a que nos bendiga fuera de su casa había un grupo de 20 o 30 personas ahí reunidas cuando llegaron él se quedó ahí Castaneda salió el swami comenzó a hablar con sus estudiantes y Castaneda no sabía si quedarse ahí o si irse y en un momento el swami tomó una botella de un líquido y comenzó a arrojar el líquido diciendo una oración y una bendición Castaneda Castaneda recibe la oración y pensó quizás debería seguir esto y de repente olió algo y lame el líquido y era la orina del maestro entonces Castaneda dijo no esto no es para mí esto no es para mí tomó su mochila y regresó volando a los ángeles a través de un periodo de sentirse realmente perdido y los libros la escritura tratando de reescribir las historias y los encuentros con don Juan fue lo que lo mantuvo conectado con él pero definitivamente en su casa Castaneda tenía una gran biblioteca con más de 3.000 libros y amaba leer a filósofos como los filósofos alemanes tenía muchos libros leía de todo y a todos pero siempre decía que su maestro era don Juan y tenía un vínculo con el sistema cognitivo de México antiguo los toltecas y los mayas esa era la fuente de sus enseñanzas se decía que los mayas eran de otro lugar que quizá Castaneda y los mayas vienen de ella habló de los mayas y de la Atlántida en otras vidas el Nahual tenía un interés especial en ciertas áreas de las estrellas las pléyades Orión Corona Borealis y Coma Berenice decía que los puntales del conocimiento de los chamanes ahí estaban conectados en particular con las pléyades como una fuente como casa como el hogar siempre decía que el conocimiento viene de las estrellas y nosotros venimos de las estrellas entonces hay este mito de Quetzalcóatl es un mito primario de Mesoamérica en el sentido del viaje de la transformación y de la integración entre una serpiente y un ave y también en todas las tradiciones de Mesoamérica está vinculado a Orión y a las pléyades como un viaje que es un viaje que parte de casa y del camino con corazón que es el viaje de nuestras vidas sí y el símbolo de la serpiente emplumada y del dragón está en todas las culturas en Japón en todos lados y aun cuando enseñamos hoy en día estamos enganchados con la serpiente emplumada y Castaneda habla mucho de la serpiente emplumada es una serpiente que tiene contacto con la tierra es la realidad física o la primera atención y el ave es lo que trae el conocimiento del abstracto y es más grande cuando se juntan cuando la serpiente desarrolla alas no es solo es la serpiente más el ave se vuelve algo que es Quetzalcóatl que es algo es un una tercera cosa algo misterioso algo que encarna al ave y a la serpiente más algo él decía que éramos mente cuerpo y espíritu más algo que no conocemos somos un misterio somos espíritu el universo y creo que él definitivamente sabía como hombre de conocimiento también hablaba mucho de como Ram Dass de su propia generación hablaban de lo mismo todos ellos todos estamos conectados y todos somos un misterio y estamos tratando de explicar con diferentes lenguajes y tradiciones por qué estamos aquí y de dónde venimos y cuánto tiempo tenemos la tradición a la que él estuvo expuesto viene de la mezcla cultural de Mesoamérica los mayas los toltecas los teotihuacanos teotihuacán de Tula todas estas áreas en Mesoamérica que abarcan desde Guatemala hasta el sudeste de los Estados Unidos desde el cañón de Chaco todo este corredor intercambio cultural y comercial que ha existido durante miles de años y que abarca toda esa área geográfica hoy está dividido en países pero eso no significa nada en términos de esta tradición entonces todas las formas de pensar el intercambio cultural y el misticismo se comparten en esta tradición de Mesoamérica él decía que esta tradición era una tradición tolteca pero también decía que eso solo es una manera de clasificarla porque a veces se reía de esto todos tenemos esta necesidad de clasificar y dividir muy detalladamente y comportamentalizar y sobre todo nosotros los hombres tenemos esta necesidad porque hemos estado viviendo en un mundo dominado por hombres mucho de su entrenamiento que es muy práctico es como vivir y como conducirte diariamente y para él lo que importaba era traer al frente los recursos y el poder de las mujeres el boleto para la evolución de nuestro planeta tiene que pasar a través de que las mujeres despierten a su verdadero potencial y poder en nuestra experiencia cuando yo entré soy un doctor soy un hombre estoy acostumbrado a que las cosas sucedan los hombres éramos como ciudadanos de segunda clase las mujeres eran lo más importante él quería revertir el orden social apoyaba a las mujeres para que fueran más fuertes él decía las mujeres son quienes tienen el canal directo con las estrellas para la transformación entonces si las mujeres no despiertan no hay juego no tenemos futuro como especie cuando lo conocí aquí después de esas primeras semanas fuimos a México con él y otras dos mujeres volamos los cuatro a México y nos llevó a Tula a ver a los atlantes porque ahí es donde comenzó la tradición y los atlantes representan Tula están dos horas al norte de México en Cancún en Yucatán tienes la increíble ciudad maya Chichén Itzá ahí es a donde vamos a enseñar todos los años pero fuimos a Tula y a Totihuacán él me llevó a Tula y a Totihuacán para pedir permiso dijo a él esto es una historia increíble damos yo y mi compañera Darian y él dijo que nos traía al linaje al espíritu para que abría las puertas al espíritu para que fuéramos parte de eso él dio un seminario en el 96 en la Ciudad de México en un hotel que habían 600 o 700 personas y todas las ganancias del seminario fueron donadas por él a un orfanato en México y de nuevo me llegan lágrimas porque era tan generoso y le conmobían mucho los orfanatos porque su madre murió cuando él tenía 6 años y prácticamente creció por sí mismo su abuela y él sabía entonces lo que era criarse sin padres y siempre y donaba su dinero para sus libros de sus libros a orfanatos y para ayudar a otros entonces todas las ganancias de ese taller fueron a un orfanato en la Ciudad de México porque él estaba agradecido de que el espíritu había atraído a su vida a mí y a Darian para seguir cargando su llevar su conocimiento adelante y el conocimiento de los videntes del México antiguo esto habla mucho de su humildad si yo tuviera que resumir a Castaneda en una palabra sería la humildad en su mejor expresión porque él realmente no pensaba que nada de esto le pertenecía siempre nos enseñó a encarnar eso viene del espíritu del universo él hablaba de cuatro enemigos que todos nosotros encontramos en nuestra búsqueda del conocimiento miedo el poder la claridad y la vejez quizás lineales pero también no necesariamente miedo poder claridad y vejez él parte de su cognición era que estos cuatro enemigos que todos nos encontramos en el camino del conocimiento el primero es el miedo tiene que ver con él decía que la mayoría de nosotros en nuestras vidas nos quedamos cortos en nuestras posibilidades porque el miedo nos para huimos del miedo y no tomamos oportunidades decimos no a lo que el universo nos trae los desafíos que nos trae porque tememos tememos el resultado tememos no ser incluidos tememos ser criticados él decía en nuestro camino de conocimiento tenemos que atravesar el miedo entrar en el y atravesar el camino a través del miedo y después sales más fuerte y habiendo aprendido más cuando sales del miedo te das cuenta de que puedes hacer cosas tienes fuerza tienes poder y el poder se vuelve la droga más asombrosa que llena tus venas y es deliciosa y puedes hacer cosas pero entonces llegas a pensar que el poder es tuyo y ahí es cuando caes presa de este desafío porque y así es como él abordaba su vida cualquier cualquiera de nuestros logros y nuestras capacidades es porque somos conductos de algo más grande de esta inteligencia de eso del universo y entonces después si sabes que no es tuyo el poder y sin embargo lo puedes ejercer y puedes ser un conducto comienzas a entender cosas comienzas a comprender y después y viene el enemigo de la claridad piensas comienzas a creer que sabes más comienzas a creer que sabes cosas y cuando comienzas a pensar que eso eres tú lo que es común a todos estos enemigos es el ego es la mente que llamamos el yo 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 es yo primero es aquello en lo que nos quedamos atrapados la mente del yo 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 piensa que es especial que sabe más que los otros y ahí es cuando la claridad te atrapa y sucumbes y finalmente la vejez ese es el enemigo que decía él solo puede ser solo se puede hacer retroceder pero eventualmente te va a derrotar no puedes superar a ese enemigo la expresión actual de sus enseñanzas por ejemplo con Erin tenemos hemos formado esto que hemos llamado Being Energy hemos tratado de tomar todos estos componentes esenciales de las enseñanzas y trabajado con ellos y tratado de cambiar nuestra edad biológica con nuestra conciencia él enfatizaba disfrutar la vida y tener una gran experiencia de vida y maximizar el potencial hay algo que le quieran decir no hay palabras para decir realmente gracias gracias por cada día llamarme empujarme llevarme más allá de lo que yo pensaba que podía hacer o no podía también preguntabas ¿qué hay de nuevo? y era una pregunta tan difícil que nunca supe cómo responder y hoy sé que tú sabes y tengo una respuesta es como si todo ahora estuviera cayendo en su lugar ahora todo lo que me enseñaste realmente estoy obteniendo el sentido de ello sé que soy un signo de interrogación que no puede ser definido con palabras y es increíble el vínculo que siento tener contigo tengo sueños contigo todo el tiempo quiero que sepas que estoy presente que no me rendí para mí misma y estoy increíblemente agradecida y te voy a ver pronto Nahual estoy tan agradecido porque hayas abierto las puertas del infinito para mí permitido que entrara por transformarme sigo trabajando con todo lo que trataste de enseñarme especialmente esa vez que dijiste que me dijiste eres muy emprendedor pero tu falta es que solo emprendes para tu propio beneficio me dijiste nunca voy a repetir esto lo diré solo una vez y nunca lo voy a repetir quiero que sepas que no lo he olvidado sigo trabajando en eso y recordándome a mí mismo ser más generoso como tú eres pensar en otros como tú hiciste siempre y gracias por enseñarme la elegancia yo era este doctor hippie con cabello largo y cambié mi guardarropa y me enseñé como un ser elegante y trajiste eso no solo en el vestido desde luego sino con la esencia de la elegancia y como vivir la vida gracias por la oportunidad increíble de tener la experiencia de haber estado cerca de ti todo ese tiempo y continuar como hacemos nuestro mejor esfuerzo con Erin continuar tus enseñanzas te veo todo el tiempo que puedo salir de mi mente del ego y entrar en el silencio y me guías gracias te quiero te quiero